terceros terminamos terceros el acumulado increíble no invictos todo parecía encaminado y finalmente caemos contra guancayos pasa cristal por un punto y alianza lima nos saca 8 terminamos mal en la realidad terminamos mal ahora yo sigo pensando que este equipo no puede sacar campeón yo sigo pensando que este equipo puede y se va a recuperar yo lo sigo pensando pero por eso no voy a dejar de criticar el día de hoy la U se tiró muy atrás sabíamos que guancayo era un equipo que tenía posición de balón que se manejaba los tiempos lo dije en la previa era muy probable que se plantea un partido así donde guancayo administra el balón donde trate de llevar las riendas del partido ahora es cierto también que no profundizó tanto por ahí tuvo algunas siempre más que la U siempre mereció más que la U siempre generó más que la U siempre tuvo más intención que la U factor altura localía lo que sea pero finalmente guancayo si mereció ganar y volvemos a perder de visita otra vez pérdida tras pérdida tras pérdida de visita y ya no es coincidencia acá ya no podemos decir que no el arbitraje no no esto ya no es coincidencia es un tema a tratar y a resolver pero ya porque ya hay clausura comienza la fase 1 se acabó va a la fase 2 y no podemos darnos estas licencias en la fase 2 la U se va a recuperar estoy seguro que se va a recuperar pero tenemos sí o sí que cambiar algunos factor algunos aspectos del planteamiento creo yo de visita vamos a ver cómo tratamos de darle vuelta esta situación el partido fue prácticamente muy similar en todo el primero y segundo tiempo guancayo buscando y la U defendiéndose a veces más adelante y casi todo el partido muy atrás romero muy poco de romero no 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 le generaron mucho yo creo que estuvo cumplió para mí cumplió sería el término no creo que haya habido algo que reprocharle por ahí un rebote que finalmente lo resolvió bien pero nada más la defensa el primer tiempo estuvo bien el segundo ya no sobre todo hay una jugada que william rivero vuelve a quedar mal contra guacha corso y preciso a veces divineto yo no sé si divineto es más que sarabia la verdad lo sigo pensando tengo esa duda grande Ureña bien pero muy fusorito otra vez amarilla se pierde el primer partido contra cusco en la apertura en el clausura fase 2 y reclama tiene que calmarse porque ya ha sido expulsado varias veces bueno dos veces no como decían en la transmisión y no puede volver a pasarnos eso en la alineación algo que sorprendió fue la suplencia de cabanillas que yo podía pasar pero no me imaginé que fosate iba a tomar esa decisión finalmente entró bolívar puramente en lo defensivo todo se fue a lo defensivo poco en lo ofensivo claro la u sumó sumó muy poco en ataque en lo ofensivo y mientras tanto por el otro lado aunque ajima comenzó bien terminó igual puramente defensivo 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 en algún lapso del partido se mostró mejor que bolívar en ataque pero luego se equiparó todo mpg por ahí tuvo un remate en el primer tiempo muy bueno que saca samudio pero de ahí poco más quispe creo que quispe hoy hace un buen partido creo que hoy quispe sobre todo lo mejor de la u fue por pasó por los pies de piero quispe algún alguna asistencia que pudo haber sido finiquitada terminada mejor por manuel herrera y luego hablaremos de él y el mismo calcaterra en el segundo tiempo donde creo que se apresuró en vez de trasladar un poco más se apresuró imagino que no confió en su velocidad y remató de lejos y pudo haber trasladado un poco más creo yo entraba al área y rematado luego del pase de quispe pero bien quispe yo considero que hizo un buen partido el día de hoy yo me van a decir lo que ustedes quieren cada uno ve lo que quiera pero yo pienso que hoy quispe hizo un buen partido con el primer tiempo regular chispasos en el segundo tiempo si y un paso adelante luego el tema de adelante urruti muchas ganas poco fútbol le ha costado le cuesta volver a su ritmo le cuesta mucho y ahí está pues lo que yo les dije en el tier list que urruti al 100% sin lesiones pero cuando viene lesiones y tiene que recuperarse ahí preocupa así que muy poco de urruti muchas ganas se le ve muchas ganas de ver al jugador de verdad se le ve con mucha actitud salvo que hay que aplaudir pero de ahí futbolísticamente bastante bajo y en cuanto herrera para mí fue el más bajo otra vez el partido para mí fue el más bajo del partido herrera el primer tiempo le queda una pelota de ancajima cuando se animó a desbordar por derecha se entra le pone la pelota en la cabeza deviadísimo el pase a piro de piro quispe que gira y remata por encima el travesaño solo hay otra jugada que piro quispe creo que también la que el que inicia de izquierda se abre para derecho para rematar remata al medio muy mal remate uno que también se abrió por derecha tuvo varios remates malísimo o sea muy bajo los remates de herrera el día de hoy cuando él suele tener un remate de media distancia bastante interesante el día de hoy no le salió nada a herrera tanto así que el público en algún momento empezó a pedir azúcar azúcar entró pero yo también dije bueno ya si herrera no está en un día bueno que entre azúcar no a lo mejor puede tener un mejor performance a lo mejor puede venir mejor pero no lo único que me di cuenta es que no hay como mi caballo valera mi caballo valera el día de hoy es indispensable el día con santa fe en el primer tiempo todo se lo hizo él él generó solo se la buscaba se la solía era el peligro latente de santa fe en el segundo tipo no le llegó ninguna pero el día de hoy tanto herrera como lo poco de azúcar bastante bajo no hay como valera no hay como valera sobre todo en de visitante porque herrera creo que el local influye un poco más pero de visita y con altura herrera muy poco hasta ahora tocar muchas ganas poco fútbol también se entiende también porque no tiene minutos la falta de minutos influye imagino yo en eso y bueno el tunche rivera también entró muy poco pero tampoco aportó mucho por ahí intentó driblear pero la un ya estaba muy atrás muy atrás no pudo aportar lo que uno esperaba en cuanto el contragolpe rivera repito entró muy muy poco de todas maneras muy muy poco no es como para sentenciar porque hubo muy poco pero el que sí entró bastante más era calcaterra entró impreciso esperaba mucho más de él cuando dije bueno vamos a probar calcaterra ver si nos ayuda a generar ocasiones muy impreciso por ahí tuvo algunas jugadas buenas pero no creo que haya dado su mejor versión el día de hoy ya lo he dicho en estos momentos hasta los cambios salen mal hasta los cambios salen mal dentro barco pero muy poco también yo creo que hay que hacernos una pregunta y es si hay que preocuparse por el nivel actual del equipo yo creo que una derrota de la U siempre preocupa eso es inevitable nadie puede decir que no yo creo que una derrota de la U siempre va a preocupar la U no puede estar perdiendo tanto la U no puede no ganar de visita hay cosas que nos pueden pasar facturas en la fase 2 y hay que denunciarles hay que decirlas pero este equipo se va a levantar este equipo se va a levantar estoy completamente seguro de eso completamente se va a levantar y va a pelear la fase 2 va a pelear la fase 2 lo que tenemos que hacer es encadenar victorias otra vez no importa a lo mejor si se nos atraganta al inicio pero con victorias nos vamos a volver a llenar de confianza y otra vez el equipo volverá a ser el equipo esposato el día de hoy otra vez fue un equipo desconocido un equipo no parece ser el que estábamos viendo hace unos meses guancayo tampoco es que haya hecho un gran partido es un partido normalito diría yo siempre mereciendo como dije pero normalito normalito la verdad es que no 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 tengo mucho que decir del partido porque ya acá se acabó la fase 1 entonces no teníamos nada que jugarnos claro rompe la racha de perder de visita mejorar el funcionamiento recordemos que vamos a cusco ahora altura también así comenzamos sin ureña entonces habrá que plantearnos cómo hacer para mejorar en el tema de la generación el tema de plantarnos mejor de visitante y en altura ya con el orejas que seguramente va a ser presentado mañana o pasado mañana o sea pero va a ser presentado bueno no creo que ya será en análisis y meterle frente en altura pero lo que sí es que hace poco la ue era un equipo que tú salía y les habías decías la ue te va a generar más que el rival te lo firmo al día de hoy no 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 se puede jugar de esa manera no 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 me la puedo jugar porque ya me ha demostrado que no pero repito es una cuestión de confianza la cadena de derrotas que hemos tenido nos está mermando no disparemos por disparar hay que criticar lo que es criticable pero recordando lo que dio el equipo hace poco porque si recordamos eso recientemente es porque puede volver a pasar no ha sido hace mucho ha sido hace poco el equipo imbatible el equipo que gustaba verlo daba gusto ese equipo va a regresar y estaremos ahí en espera así que bueno gente me despido ustedes me pueden poner en la caja de comentarios su opinión del partido de hoy yo la verdad es que ni en los cambios la salida posati ni en los cambios está insistiendo en algunos jugadores creo que de recambio sobre todo y no dando algunas oportunidades que creo que podría ayudar un poco aunque sea el tema murrugarra quizás el mismo bueno hay Sarabia por ejemplo podría ser otro nombre yo creo que Romero yo le daría más chances a Romero a mí la verdad Carvalho ya me cansó y yo creo que hoy día Romero ha cumplido así de simple a cumplir con eso por ahora me bastaría a mí como para tratar de volver a verlo pero bueno veremos qué pasa así que en fin gente yo no veo por ejemplo yo no veo ninguna diferencia de Romero y Carvalho o notoria como que para que Carvalho agarre el puesto más bien a favor Romero es más fácil ahora sí me despido a darle vuelta a la página rápido a darle vuelta a la página rápido porque se viene el caducero hasta acá llegó la fase 1 se viene la fase 2 y nos vamos a recuperar así que en fin esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad y dale u